Guillermo Selys de HPN para Parral Chihuahua. Guillermo, explícanos un poco de tu trabajo. ¿Cómo iniciaste en esta noble profesión? ¿Y qué tienen que hacer las nuevas generaciones de cronistas deportivos? Yo empecé en radio con polioventos deportivos, que estaba basado en la Ciudad de México, pero tenía una cadena en todo el país. Hacían transmisiones de los Diablos Rojos, de los Tigres, de los equipos de la capital. Transmisiones de grandes ligas, de los Doyers primero, después de todos los equipos. Y pues ahí fue donde empecé, ¿no? Ahí empecé a transmitir béisbol. Poco tiempo después, un par de años, vino el llamado de ESPN. Y desde entonces, ya afortunadamente voy para mi temporada 23 con el líder mundial en deportes. Muy orgulloso, muy contento. Y la clave en relación a lo que preguntabas, pues prepararse siempre, ¿no? Siempre hay que estar metido en lo que es la pelota, estudiando, leyendo, viendo los partidos, preparándose para todas y cada una de las transmisiones. Tú que eres un pionero de la crónica en Estados Unidos, Guillermo. ¿Has abierto camino? ¿Hay nuevos elementos mexicanos ya en Estados Unidos, en varios equipos de grandes ligas? Sí, afortunadamente, ¿no? Y qué bueno, porque hay mucha gente a nivel internacional ve a México como sinónimo de fútbol. Pero el béisbol es un deporte muy seguido en nuestro país. Todos lo sabemos. Y si hemos dado muchos peloteros importantes a grandes ligas, pues también es el momento de dar mucha gente que destaque a nivel de la comunicación, ¿no? Porque también hay gente capaz, hay mucha gente capaz, gente que ha triunfado en los medios transmitiendo béisbol aquí en México. Muchas, muchas glorias en la crónica béisbolera en México. Qué bueno que ahora, pues, también se des el proceso con los más jóvenes, pero penetrando en ellos. ¿Cuál es tu referente de la vieja guardia? ¿Quién es tu ídolo en la crónica mexicana? Fíjate que no te podría dar un nombre, porque, pues, yo crecí escuchando a Almano Centiel, también a Sonia Larcón, al mismo Toño de Valdés, a nivel internacional a Jaime Jarrín, porque yo escuchaba las transmisiones de los doyos, que eran las que teníamos en la Ciudad de México por radio. Entonces, bueno, de cada uno de ellos aprendes algo, ¿no? Y siempre hay algo positivo que sacar de cada persona que alguna vez escuchaste. Gracias, Guillermo. Un mensaje, un saludo para el béisbol de Chihuahua, en especial para Parral Chihuahua. Seguro, hablábamos hace rato de que México es un país béisbolero, y no hay ninguna duda de que Chihuahua destaca en eso, ¿no? Es uno de los estados más béisboleros que, lamentablemente, pues, a últimas fechas ha tenido problemas para mantenerse con béisbol de Liga Mexicana, pero yo sé que ahí son muy béisboleros, que nos siguen mucho, se reportan mucho en nuestras transmisiones de grandes ligas, así que un saludo para todos, una felicitación y ánimo que pronto regresará el béisbol.